¡Suscríbete al canal! Suelta mis antojos por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar tus ojos y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que yo daba Por eso ves que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que yo daba Por eso ves que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que yo daba Por no medir los pasos que yo daba Por eso ves que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota Muchas gracias por la oportunidad